Alephi, ¿eres este? Alephi, haz... ¿Eres samurai ahora? Soy samurai porque hago así y corto el bambú Yo hago así y lo pincho Bueno, venga, vamos allá Ven tu primero que es el espartano Y el experto también. Mira, mira, mira mi nivel Dale al tabulador y... nivel 11, pero si tengo más nivel Qué buena Alephi Tengo un arco, tengo un arco ¡Cuidado! Alephi, adiós Alephi, ¿dónde vas? ¡Pero una trampa, tío! ¿Desde cuándo hay trampas aquí? El pro, ¿sabes? Me tiene que cago como el culo Tío ¿Desde cuándo hay una trampa? Estoy espando ahí a lo lejos en plan de si cuela cuela Tío, me están matando todo el rato Es que me dan bajadores de FPS, tío Qué excusa más buena, eh Es típica excusa de PC Gamer No, pero en realidad es verdad ¿A qué te has llevado? Hay un tío aquí que se cree el más ninja de los ninjas ¡Eh! Tío, ya me ha disparado un pirata Toma, chaval Voy, voy, voy Mierda Sí, tirame el shurikens, chaval, que vas a pillar Toma, uff, chaval Se le ha ido la tontería ¡Cuidado, encima, encima, encima! Viene un samurai Sí Vuelve a pillar ¿Cómo huye el cobarde, eh? Sí, sí Muchos samuráis venían motivados y luego mira Vale, vale, eh, eh, soy el ninja de nuevo ahora Ya dentro de un palazo a este, chaval, que se va a quedar tonto Si vienes para acá hay un pirata Uy, vos Venga, fuera de aquí, venga Que pille este, que pille este Cuidado, cuidado, que hay más, que hay más, wey Toma, toma, chaval Uy, me he hecho ahí, me he cargado a uno ahí Con la espalda Toma, palazo Métale, métele, métele, métele ¿Cómo nos puede parar a locos? Que me mata, que me mata, que me mata Toma, métele un palazo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Tú, estás sangrentado, tío, le voy a tirar un shuriken Pero, ay, Dios mío, Willy Uff, chaval, me está disparando un pirata ¡Alesby! Me cago, wey Tú, tío, estamos pillando indignadamente, eh Mira, mira, aquí hay sharseo Síguele, síguele, síguele Sigue al pirata, sigue al pirata La madre del cordero, tío Es que te pegan un tiro Venga, has caído En un mal sitio, chaval Chaval, corta de la cabeza Corta de la cabeza A ver Es que yo pego con el este ¿Por qué le pateas, tío? A ver, atento ¡Ostras, Julián! Me cago en Para allá, para allá Uff, chaval Entre las columnas Ah, vale, me tiré un shuriken, chaval Vas a pillar tú el del shuriken Uff, chaval, otro tiro Toma Ha pillado A la trampa Shuriken Actívala A ver, detrás hay un tío con un... Se tira Manda la baja del tío que se ha tirado Está bien pillado, está bien pillado, hay un pillado ahí A por él, a por él Estoy dando shuriken Me da siempre, tío Me acaba de dar un bajón de FPS, chaval Lo ves, lo ves, lo ves Que me ha tirado para abajo Te has matado, buena Muerto, muerto, muerto Se ha cabreo un poco el samurai y ha empezado a habilitar Porque le he quitado la baja, pero bien A ver, tío, aquí abajo Cuidado Te mueres Ostras, chaval Creía que te había dado a ti con la lanza Casi, casi Oh, toma Cuidado, tranquilo Madre mía, chaval Hay un pirata ahí Son dos piratas Oh Madre mía, estoy ahora imparable Vale, no puedo bajar ahí Hay gente aquí Hay gente abajo, pero vamos a por este Es un ninja, es un ninja, ten cuidado Si es que va a saltar, va a saltar Es un ninja y coma Tranquilo, tranquilo, yo lo tengo, yo lo tengo Venga, chaval Venga, chaval Y te quieres y me lo llevo yo Te he vengado, te he vengado, te he vengado Te has pillado, chaval, he oído Llevo una pistola, voy a probar el pirata A ver si a lo mejor es la clave, sabes Mira, había un tiro a la cabeza, eh Toma Cúbreme, cúbreme, cúbreme Toma Uh, chaval, me voy a quedar aquí un segundo Quedo un segundo y hemos ganado ¿Vamos ganando? Vamos, esto ya hemos ganado ya Cuidao, cuidado, Willy Aguanta Que bueno A por él, a por él, cuidado, cuidado que viene otro ¿Pero eso se ha acabado ya? ¿Por qué no? Pueden cero segundos Uh, chaval A ver, fíjate un momento, es un momento Vamos Toma Oh, victoria, victoria Victoria, que pille este tío O sea, como ha pillado A ver, pilla, cástate Por la espalda, por la espalda Solo hay un pirata aquí Y soy yo Double kill Chaval Me he vuelto loquísimo ahí, eh Cuidado, detrás ¿Entonces de qué? A por él, a por él Que no juega Ahí sí, vamos a... Toma Hala, muerto, alguien que no juega ¿Habéis fallado? Eh, me cago en Espera un momento, espera un momento Que vas a ver lo que es el espectacular, Epi Me me cago en Ostras Vamos Vamos, vamos 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 Madre mía, chaval He hecho aquí Me ha pinchado el moro, tío Tienes un señor que he clavado en la oreja, tío ¿Qué dices? Pues no me duele nada, eh Es un piercing, tío Es que... Vaya pendiente que tienes tú Una feria de Sevilla, tú Con una peineta, que vamos Alep, 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 Alep Me agacho Me agacho Me agacho Recarga Wow Dios Ay, mierda Cuidado Me cago en Tienes un